Abre las portesuelas, se niega a partir por Pelgrunga y está Epona desarrollando velocidad, un largo María María, Panterita en el tercero, después Dancing Rose, Epona por delante, tres cuartos de cuerpo, María María presionando a tres largos Panterita, después corre Dancing Rose, adelante en los 750, Epona medio cuerpo, María María insiste en el tercero Panterita y en el cuarto Dancing Rose, en los 625, Epona una cabeza, María María sigue presionando, responde Epona, cabeza María María, en el tercero Dancing Rose, cuarta Panterita, entramos a la recta, 400 metros, Epona en el comando, sigue María María insistiendo, Dancing Rose en el tercero, cuarta Panterita, 250, Epona en el comando, María María le insiste afuera, Epona una cabeza, María María la busca, Epona adentro, María María afuera, María María se va a la punta, Epona trata de responderle, María María en el comando, María María, victoriosa, Epona segunda, después Dancing Rose, más atrás Panterita.